El rey Carlos III deberá incluir a Lilibet, Archie en su coronación para no cometer este grave error. El rey Carlos III deberá de cualquier manera incluir a sus dos nietos Archie y Lilibet, hijos del príncipe Harry y la actriz Meghan Markle, debido a que si no lo hace incurrirá en un grave error que le podría costar su coronación y mandato. Mucho se ha comentado con respecto a la coronación que se llevara a cabo el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster, donde los monarcas Carlos III y Camilla Parker serán coronados en medio de la asistencia de más de 2.000 invitados, incluidos sus familiares más cercanos como sus hermanos, hijos, esposas y nietos. Y pese a que se filtró desde el palacio de Buckingham que el príncipe Harry no asistiría con su esposa, debido a las controversiales declaraciones con las cuales desde el pasado mes de diciembre han estado atacando a la familia real, se ha indicado que si el rey Carlos no quiere cometer un grave error ellos deberán ser los primeros asistentes junto a sus hijos. Una comentarista real, Daniela El Ser, al igual que varios medios han comentado sobre el error que estaría cometiendo el monarca, El rey ha dejado a sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lily, fuera de sus planes de coronación, y eso es un gran error. La periodista australiana comentó, la selección de invitados a la abadía será una muestra representativa de una gran Bretaña multicultural del siglo XXI. Dejar a Archie y Lily fuera de todo el evento de tres días es una especie de burla de todos esos entusiastas golpes de tambores sobre cuán aplastante es este negocio de la inclusión. Ella al igual que manifestantes del pueblo británico se han preguntado cómo el rey espera unir a una gran Bretaña política, cultural y socialmente fracturada, si aún no ha podido reunir a todos sus nietos, tarea mucho más simple y por la que estaría perdiendo credibilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.